¿Qué tal? Buenos días. El 15 de junio es el Día Nacional del Libro. Por eso decidimos desde la biblioteca organizar una jornada un poco diferente, abrir las puertas de la biblioteca para encontrarnos con el usuario y poder celebrar. Y lo vamos a hacer el día 16, porque el día 15 tenemos sesión en la legislatura, así que intentamos poder aprovechar bien ese día y lo hicimos el 16 de junio. Acá en la sala de la biblioteca lo que queremos es justamente abrir la puerta para que se acerque el usuario, poder compartir algunas lecturas en diferentes soportes, en distintos dispositivos que representan un poco lo que es la vida diaria de la biblioteca, no solamente el libro en su formato códice, sino en algún otro formato que también la biblioteca se encarga de hacer. Sí, la idea es que se acerque toda persona que quiera a la biblioteca, así sea un nuevo usuario, invitarlo a que se acerque, está abierta la puerta justamente, va a haber público infantil, va a haber público adulto, va a haber personas con discapacidad visual que ya son usuarios de la biblioteca, así que invitar a la comunidad toda que se acerque, a nuestros compañeros acá de la Casa de la Legislatura, invitar a compartir ese día, este Día Nacional del Libro, y tener siempre en claro esto de que el acceso al libro, la lectura tiene que ver con derechos. No, no.